Bien, don Michael, si nos puede comentar con respecto a un suicidio ocurrido en julio del 2023 en Fray Casiano, donde fallece un menor de edad, ¿qué se tiene de información de este caso y qué es lo que se requiere por parte de la ciudadanía? Sí, efectivamente, el 2 de julio del año 2023 en el sector de Fray Casiano, en lo que se conoce como la parada número uno, se escuchan varios disparos por parte de los vecinos. Cuando estos salen, se localiza un masculino de 17 años fallecido. Esta persona se dedicaba a temas musicales como DJ y pues estamos en ese proceso de investigación y para nosotros es muy importante que la ciudadanía nos colabore. Así que cualquier persona que tenga información sobre este caso, sobre las personas que cometieron este homicidio, le agradeceríamos que nos diera información, la cual se tramitará como confidencial a la línea del OIJ, que es el 808-645. Gracias.